Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba en la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch, utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo a ver el vídeo. ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores ADCs en el meta actual parte 2, ¿vale? Ya hice un vídeo anterior comentando los 5 mejores ADCs del momento, ¿vale? Los 5 más rotos en la S+, ahora vamos con otros 5 que están un poquito por detrás de ellos, pero bueno, al menos 2 de ellos sí que están muy... muy igualados, ¿no? Con los primeros 5 que dije. Bueno, vamos a empezar con el primer campeón que es Draven, ¿vale? Evidentemente, ya lo comenté en el parche anterior, Draven es un campeón, es el tipo de campeón que si lo sabes usar medianamente bien tal no renta, pero si lo sabes usar muy bien es la puta hostia. Si escuchéis gritos de fondo, son los niños que están ahí jugando en el parque, llevan 3 horas jugando y llevan gritando igual, yo no sé cómo no están puto amamente abafónicos ya. Lo dicho, ¿vale? Draven es la hostia, ¿vale? Es un campeón que tiene muchísimo daño, ¿vale? Y ya no es solo el simple hecho de que tenga daño, ¿no? Si no es el simple hecho de que tiene un potenciador de velocidad y de movimiento y de ataque, que parecerá una tontería, pero es que flipas, tío. Es como que en un momento cualquiera de repente, pum, pega el zambombazo, te empieza a dar 3-4 básicos, y claro, de esos 3 básicos a lo mejor son 2 críticos y te han quitado más de media. A ver, dices, ¿qué cojones? Luego, ¿por qué os digo a Draven también? Porque Draven va muy bien, evidentemente, Jumi ahora mismo está muy rota. Sé que en el parche siguiente creo que la van a nerfear, cosa que tendría que comentar, porque Jumi está muy rota. Y con todos estos campeones que digamos... Bueno, Jumi va bien con cualquier AF, ¿no? Es que las cosas como son, va bien con cualquier puto AF, pero con aquellos AFs que puedes llegar a potenciar, le das más velocidad de ataque, velocidad de movimiento y toda esa mierda, pues agradece bastante. No sé si se escuchan mucho los niños, yo creo que sí. Es que no sé si... Sí, es que me cagaban los putos niños, tío. Llevan ya 4, 4, en serio, llevan, creo que 5 horas llevan. Fuera de coñas, ¿eh? Bueno, lo dicho, que tiene... Para pusar líneas es increíble, para farmear es increíble, ¿vale? Para romper estructuras es la hostia. Luego tiene el tema de adrenalina, si lo sabes usar bien, el tema W. Si lo sabes usar bien, le puedes sacar mucho provecho para la hora de pokear a un enemigo. En un momento, pum, le das 3-4 básico, como os he dicho, y le dejas en la mierda. Y si vas con Jumi, si jugáis con una Jumi, un colega y tal, decís, eh, vamos a por él y os metís a full. Luego lo bueno de Draven es que la ulti la puedes tirar desde cualquier punto del mapa, incluso para hacer tu objetivo, ¿no? Para lagitearlo, por así decirlo. Más de una vez he visto a Draven robar dragones, heraldos y varones. Me parece una tontería, pero hostia, se nota bastante. Y sí que es verdad que a lo mejor es un poco jodido el tema de recogida de hachas, ¿no? Lo de lanzar un hatch y recogerlo y tal. Pero bueno, cuando ya lo has medio dominado, sabes moverte con él y es un canteo. Porque lo bueno de recoger hachas es que te obligas a moverte, ¿no? Y para aquella gente que a lo mejor le entra un poco de pereza al tema de moverse, pues Draven no es su campeón. Pero bueno, digamos que si lo aprendes a usar al final, a lo mejor te beneficia a la hora de usar cualquier ADC. Porque te obligas a moverte, si o sí, a la hora de ir golpeando. Que es lo que debe hacer tu ADC, pero sé que muchos de vosotros no lo hacéis. Pero bueno, lo he dicho, ¿vale? Tiene muchísimo daño, mucho crítico, rompe muy rápido. En teamfights es la hostia, contra tanques es la hostia, contra gente que no aguanta es la hostia. Digamos que es muy completo. Y sobre todo el tema de la E. Sí que es verdad que es una ADC que no tiene ningún tipo de salto ni de dash, pero tiene la E. Parece una tontería, pero eso de mover y ralentizar enemigos en un rango medianamente lejano, por así decirlo. Es bastante efectivo, ¿por qué? Porque si te salta alguien a melee, un Kha'Zix o algo, tiras una buena E, le empujas, le ralentizas y entonces te pones a darle ahí, papapapachazos y a tomar por culo. Luego otro campeón que está muy roto ahora mismo es Jinx, ¿vale? En el vídeo anterior estuve a punto de comentar a Jinx, pero no lo hice, ¿vale? Pues ahora sí, ¿vale? Jinx está muy, muy rota en el meta actual, está rotísima. Y ¿qué es lo bueno? Que es un hipercarry, ¿vale? Le pasa como a, por ejemplo, Kogmao o a la propia Vayne. Es un ADC que en early, meh, en mid no está mal y el early game es el puto amo, ¿vale? ¿Qué es lo que le pasa a Jinx? En early game no es como Vayne, porque Vayne sufre más en early game. Lo bueno de Jinx es que tiene el tema de los cohetes y las Ws. Con eso puedes farmear muy a distancia. En cambio, Vayne tienes que acercarte, sí o sea, que tendrá la voltereta, que está bien. Pero no tienes ninguna habilidad para tirar desde muy lejos para no fallar un minion. Por ejemplo, el típico gordo que dice, no puedo farmearlo porque estoy, no puedo, porque es que como me hace que me revientan. Tiras una W y te lo quedas. Pasa una tontería, pero esas gilipolleces, joder, quieras que no, es como no fallas de lo gordo. Tiene muchísimo rango el tema del cohete. Ya sabéis que cuando dais tres básicos normales puedes lanzar un cohete de la hostia. El cohete tiene muchísimo rango, aunque tarda más en lanzarlo, pero tiene mucho rango. Pero si das tres básicos con la metralleta esta y luego te pones el cohete, el primer cohete es al instantáneo. Así que es un pequeño consejo, ¿vale? Que os acabo de decir así, eso me ha ocurrido. Pero lo bueno de Jinx es que tiene mucho CC. La W ya no solo es que tenga mucho, además de que tenga daño, tiene mucho alcance y tal, no, es que encima ralentiza. Así que para seguir a alguien es la hostia o incluso para escapar. Además da visión también. Que te vas a meter una hierba, si no es una buena W y mira si está, si no está bien. Si está, pues le revela, ¿no? Le ves con los ojitos. Luego tiene el tema de las granadas, por lo que tiene muy buena sinergia con los típicos support que están muy rotos en meta actual, como Nautilus y Blitz y todos estos y Leona. Pero en cuanto un aliado tuyo, tengo muchos CC y pare a uno, le ponen las granadas debajo y ya está. Y se las come después y le empiezas a dar ahí de hostias y luego tiene la ulti como driven, ¿vale? Una ulti que tú la tiras y si aciertas das a un objetivo y encima hace daño en área. Para hacerse objetivos o incluso para debilitar a varios a la vez está bastante bien. En una teamfight una buena ulti de Jinx es la hostia. Y luego lo bueno que tiene es la pasiva, que cuando mata o asiste, corre un huevo. Por lo que en medio de una teamfight muchas veces me ha pasado que vas a morir con Jinx, matas a alguien o tal, pum, y te pones a correr un huevo y entonces puedes tocar las bolas de mejor manera, ¿no? En plan, te vuelves a posicionar gracias a ese plus de velocidad en movimiento y revientas. Así que, o sea, ¿aconsejo a Jinx? Sí, ¿vale? Y estos yo diría que son los dos ADCs que más aconsejo en meta actual, ¿vale? Ahora vamos a seguir con Yasuo Bot. Ahora me diréis, ¿qué cojones? Yasuo Bot. Lo hablé en el parche anterior. Yasuo estaba bastante roto en bot, pero ¿por qué? Está en la tier S, pero porque, a ver, Yasuo Bot no se suena a jugar. Y los pocos que juegan Yasuo Bot suelen ser Yasuo que saben jugar con Yasuo. O suelen ir con personajes como Yumi. Yumi y Yasuo hacen muy buen combo. Hay muchos otros combos. Cualquier personaje que levante hace buen combo con Yasuo. Con Yasuo es jugar defensivo al principio. Y en cuanto te das la ulti, si juegas con, yo que sé, un Nautilus, un Nautilus, por ejemplo, que alza con la ulti o incluso con la propia Q, luego con la ulti de Yasuo es super easy. ¿Vale? Hay muchos otros combos. Blitz, por ejemplo, con el tema de la E o etc. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que os he dicho? Tiene mucho winrate, pero porque ya sabéis que cuanto menos partidas se jueguen con ese campeón, la probabilidad es de que se posicione escale mejor, ¿vale? En comparativa con otros campeones, pues es mayor. Pero en cierta parte es eso, ¿vale? Los pocos que juegan con Yasuo Bot saben jugar con Yasuo en Bot. Sé que Yasuo es un absurdo, ¿vale? Es un puto campeón que da puto asco, da puto grima, pero es el tipo de campeón que, no sé vosotros, pero a mí me gusta. Es el tipo de campeón que aunque no me apetezca jugar a LoL, juego con Yasuo y digo, hostia, como mola. Porque es super divertido, las cosas como son. Y lo único que a la gente le pasa con Yasuo es que se motiva mucho, ¿vale? Se flipa mucho, más bien. Ven ahí una pelea, se mete la fula, yo puedo con todo. Pero si juegas con cabeza y vas al farmeo y tal, y vas bien de farm, no mueres y tal, al final te miras reventando. Y sí, ahora en Bot está bastante rota y no es coña. Lo único que es, claro, que si juegas con él y pierdes la partida, te flamean y te van a reportar todo. Por muy bien que lo hagas, si pierdes la partida te flamean y te dicen, no, he venido con una AC normal. En parte tienen razón, pero en parte no, ¿vale? Porque esto ya también depende de la jugabilidad de la propia persona, ¿no? Porque muchas veces yo he ido con trolls, por así decirlo, un team support, y a lo mejor hacerme en un arranque, yo que sé, un 10-1 o así, y 15 assist, y decir, me estáis insultando, y luego perder y decir, ah, me estáis insultando, yo lo he hecho de puta madre. ¿Qué ha ido a troll? Sí, pero lo he hecho de puta madre. Y a lo mejor el problema, y encima me insulta el típico top que va a 0-10, suele pasar. Pero bueno, cosas que pasan, chicos. Luego otro campeón que está muy roto, ¿vale? Estos dos últimos campeones, digo que están muy rotos también por la composición y la sinergia que tienen, ¿vale? Una es Kog'Maw, ¿vale? ¿Por qué Kog'Maw? Kog'Maw es un, como os dije, con Jinx, ¿vale? Es un hipercarry, es un ADC que Nerly es puta mierda, porque Jinx al menos, sí que, como os dije, es mejor que Vayne, que Kog'Maw y todos estos tienen mucho rango, pueden farmear casi sin problemas, dentro de lo que caben, gracias por el tema del cohete y esa mierda, es de una W, digamos que se puede mover bastante, ¿no? Aunque sea pokeada, incluso bajo torre farmea bien. Luego el tema de velocidad de ataque que tiene continuo, son cosas que ayudan bastante. ¿Qué es lo bueno de Kog'Maw? Kog'Maw en Nerly es puta mierda, en mid no está mal y en lead game es de los mejores AECs del mundo en cuanto a daño, ¿vale? En cuanto a rango y daño es bestial. Llega un momento en el que dices, ya, tío, tranquilízate, porque es que no. Se pone a lanzar gappos y te revienta. ¿Qué es lo que pasa? Como es un campeón, por eso a mí me estaba dudando de poner a Kog'Maw o no. Si lo he puesto es un campeón que depende muchísimo del support, depende demasiado del support. O sea, se necesita un support que le ponga escudos, le dé velocidad de ataque, le dé velocidad de movimiento, todas esas mierdas, ¿vale? Por eso me va a dar también con personajes como Lulu, Yumi, todo aquello que le ponga escudos. Yana también va muy bien con Kog'Maw, porque Yana es un campeón que, vale, a lo mejor no aguanta mucho, pero imaginaos que se le salta a alguien a Kog'Maw. Tú una buena Q, una buena ulti, y separas a todos, ¿no? Y entonces Kog'Maw, pues, es más libre para ponerse a dar de hostias. Tienes el tema de la Q para levantar a los oponentes, y la ulti quiera es que no es eso de empujar a todos y curar a la para a Kog'Maw, mientras Kog'Maw sigue disparando. Llega un momento en el que en 0 coma se le carga todos los ítems que tiene, porque se le suele pillar, por ejemplo, la Guinsoo, con lo que consigues un huevo de daño, y se te va de las manos. En el siguiente parche, de los 5 mejores ADC parte 1, lo más seguro es que meta Kog'Maw otra vez, porque va a haber un buffo muy grande con Kog'Maw, y se va a notar. Se va a notar sobre todo por la Guinsoo, porque le aumentan el daño a P, si no me equivoco, y eso, se va a notar un huevo, tío. Se va a notar muchísimo sobre todo con eso, con ítem Kog'Maw la Guinsoo. Y lo que os dije, ¿vale? Para romper torres y en teamfight, es la hostia Kog'Maw. Y el otro es Twitch. ¿Por qué Twitch? Lo mismo que Kog'Maw. ¿Qué es lo bueno? Que como siempre os digo, todo campeón que se haga invisible, es la hostia. Si sabes utilizar esa invisibilidad, es la hostia. Una ADC que se hace invisible, corre un huevo, y se puede posicionar perfecto, y tiene uno a ulti, que tiene muchísimo rango, y da varios a la vez, es lo que os dije, ¿vale? Tú das un básico y puedes dar a 3 a la vez, siempre y cuando estén en línea, ¿no? Digamos que es como un perforador, ¿no? Tú das a uno, y tu básico como que sigue la trayectoria. Si hay gente detrás, pues le das. Les aplicas el veneno de la pasiva, y te pones ahí pum, pum, pum. Y tiene muchísimo rango. Twitch es bestial, con campeones como Lulu y Yumi, ¿vale? Además, lo bueno del combo de Yumi, para quien no lo sepa, es que cuando tú te haces invisible con Twitch, y estás con Yumi, Yumi también se hace invisible. Y entonces reapareces con la Yumi puesta, y dando ahí con la ulti, mazo de velocidad de ataque, mazo de daño, y es bestial, es bestial. Y para hacer Rames la hostia, porque tú pusieras rápidamente bot, te coges a la Yumi, junto con Twitch, vas a mider en invisible, apareces por la palda, papapapal, le empiezas a reventar al otro, y a tomar por culo. Por eso mismo he puesto a Twitch, ¿vale? Más que nada porque ahora el tema de Yumi está rota, antes de que la nerfeen, aprovechad, queda poco tiempo, pero podéis aprovechar estos dos o tres días que quedan más o menos. Y por eso mismo quería hacer esta guía rápidamente, porque como van a nerfear a Yumi y tal, pues bueno, a ver si podéis aprovechar ese combo de Kogmao, Yumi o Twitch Yumi, sobre todo el de Twitch Yumi, es muy divertido, yo lo he jugado y es que te partes. Aún así, cuando nerfeen a Yumi, Yumi seguirá estando rota, ¿vale? Yo creo que va a seguir estando bastante rota, pero se merece un nerfeo, las cosas como son. Así que lo he hecho, chicos. Espero que os haya reventado este vídeo, ¿vale? Ha sido todo un placer, ya sabéis, dejadme en la caja de comentarios qué vídeos queréis que os sigáis trayendo o qué guías de qué campeones queréis que os sigáis trayendo. Y pues nada más, chicos, un placer y hasta el siguiente.